Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, martes 3 de mayo del 2022 Nuevos tiempos Y el número ganador es 5, 3 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos Y el número ganador es 9, 2, 0 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores